Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy cumplimos lo prometido, el segundo y último programa sobre estas super nuevas tecnologías. La semana anterior hablamos de super ordenadores o supercomputadoras, aunque se habló de otras cosas también. Y hoy terminamos hablando de la famosa, escuchen bien, OpenAI Chat GPT. Lo dije así porque lo primero que vamos a tratar de conocer qué quiere decir todas esas letras, qué quieren decir. Es lo primero, pero no se nos adelante. Todavía no hemos llegado ahí porque primero les presento y le doy las gracias por cumplir, estar nuevamente con nosotros aquí a nuestro más querido matrimonio aquí en Pasaje a lo Desconocido. Ambos doctores, ambos profesores de la Facultad de Cibernética y Matemática de la Universidad de La Habana con sus respectivos cargos ahí, pero creo que eso en el chat GPT le toca a ella decirlo, ¿no? A ver, presenta usted. Ahora no, ahora le toca a él. Ahora le toca a él. Ah bueno, mire, qué bien. Yo soy Alejandro Piaz, soy profesor de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, investigador también, y ella es Silán Esteves, jefa de departamento, profesora de la Asignatura de Inteligencia Artificial y también de la Universidad de La Habana. Entonces se puede decir que este es su programa. Profesora de la... Ella es profesora de... Y mi jefa. O sea, jefa de departamento. ¿Y por qué, claro? Bueno... ¿Cuál es la salvedad? No, las focosas son verdad. Ambas son verdad a la vez. Bueno, yo... Nadie se debe meter. Recuerden que siempre se lo digo. Usted es profesora específicamente de Inteligencia Artificial. Entonces yo les propongo, escuchen bien lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar en la cámara qué tiene ahí. Aquí él tiene... Esta es la laptop suya. Me imagino que tiene una velocidad de esas, monumentales. Ya con lo de la Universidad de Alicante que usted dijo la semana pasada y las conexiones... No hace falta. Tienes internet. Realmente... Ahí está. Bueno. Esta es la que usted usa normalmente. En media de ella. Bien. Y al lado tiene a la profesora y jefa, ¿no? Y jefa. Bien. Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer preguntas. Usted también me ayuda en este diálogo de preguntas. Y yo hago preguntas, pero las va a responder ChatGPT. Y a partir de ahí vamos a ir hablando de temas más complejos o profundos de lo que es esto. Pero la primera pregunta, ya la dijimos, ¿qué cosa quiere decir OpenAI y qué cosa quiere decir GPT? ¿Usted lo está buscando ya? Usted se lo sabe, ¿no? Me imagino. Bueno, la traducción de las siglas no tiene sentido y OpenAI es una compañía y ChatGPT es el nombre de un chatbot de tecnología que es el que se ha puesto de moda. Es el producto de esta compañía OpenAI. ¿Pero GPT es...? GPT significa... A ver, ¿qué dice? Dice OpenAI es una organización de investigación dedicada al avance de la identidad artificial de forma segura. Vamos a hablar de la parte segura esa, ¿no? Y ChatGPT es un modelo de procesamiento de lenguaje natural de última generación capaz de generar textos similares a los humanos en tiempo real. GPT, que le podemos preguntar, ¿no? ¿Qué significan las siglas GPT? Pero lo voy a responder de todas formas. Usted es profesor, usted evalúa. Sí. GPT significa Generative Pretender Transformer. Es un término muy técnico. Suave, despacio. Aquí está. No háblame en analógico, no en digital. Está escrito en la pantalla, ¿no? Generative Pretender Transformer. Transformador Generativo Pre-Entrenado. Es un término muy técnico que tiene que... ¿Cómo voy a comer? Repíteme. Transformador. Transformador. Generativo Pre-Entrenado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablar de las tres cosas, ¿no? Explica ahí los tres términos de significado. A ver, no... Aquí está en pantalla, de todas formas, el significado. No es tanto, por irme los tres términos, los que están viendo en pantalla, sino... La idea es que tú tienes un modelo que se ha leído internet. Se lee todas las oraciones que han escrito en noticias, en todo el contenido de internet, en Wikipedia. Y lo que quiere hacer es, para una oración que usted empiece a escribirle, ¿no? Él intenta completar cuál sería la palabra más probable que viene después. En eso se basa el pre-trainer, ¿no? El trainer es leerse toda esa información, sacar números estadísticos que se almacenan en unos pesos ahí. Y con esos numeritos es lo que hace, es muy sencillo, lo que hace es predecir de esta oración hasta aquí cuál es la próxima palabra más probable. Lo que es increíble es que parece que lo que escribe, lo escribió un ser humano. Pero estamos hablando de una oración y que me ponga la palabra que falta. Y después lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer y lo mantienes haciendo. A ver, vamos a hacer una prueba. Saque usted sus propias y me pone lo que viene después. No, pero bueno. En este caso, eso no va a funcionar. No. Y voy a explicar por qué. Porque originalmente estos modelos están entrenados de esa manera. Usted le da un texto, quita el final y le dice, si yo te digo esto me tienes que completar. Pero cuando llegas a ChatGPT, cogiste eso que está pre-entrenado, por eso es ChatGPT. GPT es el Generative Pretender Transformer. Coges eso y lo conviertes en una aplicación de chat. Entonces le haces un proceso que se llama fine tuning o ajuste fino para que responda como si fuera un diálogo. Entonces está esperando que le hagas una pregunta, no completar un texto. No así. Una pregunta. Pero hazle la pregunta que vendría en la frase, es que puedes convertirlo en pregunta, porque está diseñado para hacer una interfaz que se parezca más a como tú hablarías con la computadora en vez de la instrucción que usarías con el modelo, que es lo que yo estoy diciendo. Estoy explicando el funcionamiento por detrás. Nada, con esto no da. Evidentemente no. Entonces la primera pregunta suspendió a ChatGPT. La tercera, ya las dos primeras ya las pasó bien. Ya las pasó bien las dos primeras. Ahora, usted dijo, mencionó cuando empezó a explicar que es algo que íbamos a hablar después. No, no, no. A partir de que vayan saliendo por las preguntas, los temas, usted mismo los pone. ¿Qué fue lo que usted mencionó? No, cuando dijimos Open AI, el término significa, el nombre de la compañía significa Inteligencia Artificial Abierta. Originalmente, el propósito de la compañía cuando fue fundada, fue fundada por Elon Musk, entre otras personas. El objetivo era desarrollar Inteligencia Artificial de manera segura para garantizar que fuera abierta y que fuera accesible y que fuera transparente. De forma tal que no se puede utilizar para hacer el mal. Y bueno, después hay mucha polémica porque lo primero que hicieron fue el producto más potente que tenían, que era ChatGPT, lo convirtieron en un producto cerrado y se lo vendieron a Microsoft. Entonces, está rodeado de polémica. Déjeme ver si entendí. Open AI, o sea, IA, era una compañía que crearon varios, entre ellos Elon Musk, como dueño, una compañía privada. Privada. Crean ChatGPT como un producto de la compañía. No es el primero. Estuvieron varios años investigando en cosas de robot y qué sé, pero es lo primero que es. Pero es un producto de la compañía. Sí, es el más importante de todo. Y lo que hacen es que le venden ese producto a otra compañía. Hacen un negocio con Microsoft y le dicen, claro, ¿qué pasa? Que esto requiere mucho poder de cómputo. Y Microsoft le dice, yo te voy a dar mis servidores para que tú montes, para que ChatGPT lo puedas poner aquí, lo puedas hacer funcionar. ChatGPT hay una parte que es gratuita, una parte que es pagada, por tanto hay parte que es gratuita. Y por tanto, a cambio de que tú hagas esto en mis servidores, Microsoft va a tener una participación en la empresa de no sé qué por ciento, pero es un por ciento grandísimo. Por tanto, esta compañía ahora tiene una influencia importante de una de las más grandes compañías del tecnología. A ver si yo hago la pregunta, doctora. ¿Quiénes son los dueños de Open, de la compañía? Vamos a ver, ¿qué dice esto? ¿Quiénes son los dueños de la compañía? ¿Quiénes son los dueños de OpenIA, no? O AI, en inglés, ¿no? ¿Qué salió, doctora? Aunque no tiene dueños en el sentido tradicional, fue fundada por un grupo de individuos influyentes en campo de tecnología. Elon Musk, empresario y visionario tecnológico. Sam Allman, que es el actual CEO de la compañía y es presidente de la compañía. El Chief Executive Officer, debería ser como el presidente. El presidente de la compañía, director técnico. Ilya Suskiver y Andrés Karpatti, por ejemplo, que son unos de los científicos más relevantes en este campo. Y bueno, dos más. Ahora, está explicando una cosa de lo más interesante, que es una empresa híbrida, porque ellos tienen una organización en la cual tienen una organización sin ánimos de lucro y una empresa privada para que genere dinero. Y entonces, supuestamente, esta organización sin ánimos de lucro, el de lucro es la que debe velar porque estos no se volvan malvados. Y tienen el poder de quitar al CEO y reemplazar a todos los accionistas si vieran que se está desarrollando en un sentido que no es el sentido abierto científico y no sé qué. Y esto pasó a finales del año pasado. Lo hicieron hace poco. El board de los revisores de esta parte de ética, no sé qué, dijeron, oye, San Alman se le está yendo para los negocios, se le olvidó toda la parte abierta, vamos a quitarlo. Duró tres días. A los tres días tuvimos que volver a poner. Microsoft dijo, sacamos el dinero de Open AI, si no pone... O sea, que no funcionó. Este supuesto... A ver, los que usted llama filántropos son gente de mucho dinero. Sí. Sí, usted no puede ser filántropo y pobre. Todos son gente de mucho dinero, que constituyen como una especie de consejo de sabios que vela porque no se vaya de control esto. Hay científicos, hay gente que tienen puestos en otros lugares, no solo son inversores. Dijeron, hay que quitar al presidente, Chief Executive Officer, el CEO. Porque la manera en la que está dirigiendo la empresa... Hay que quitarlo porque, no sé qué, por razones, vamos a decir, éticas. Exacto. Bien. Lo quitaron. Duró tres días la decisión. Lo quitaron y los tres días lo tenían que perder de vuelta y disolvieron eso y pusieron gente nueva ahí. Ah, cambiaron el consejo de sabios, ¿no? O sea, perdieron los que tenían que haber ganado. Ya. Si se le pregunta eso a ChagPT, ¿qué diría, doctor? Ya, vamos a preguntarle cómo fue... La destitución de San Alman. Pregúntale a ver. Ya. Doctora, la veo muy, muy, muy... Esta es la parte pequeña de que la IA sea privada. Ya, porque ahora viene la próxima pregunta que es, ¿cómo es eso que usted dijo? Que una parte hay que pagar y otra no. Vamos a preguntar eso. Aquí está saliendo. Básicamente están haciendo la historia de que el cambio de liderazgo fue explosivo, sacudió la industria del interés artificial. Un factor clave fue la tensión entre él, que abogaba por impulsar el desarrollo de la IA de forma más agresiva, hacerla más rápido, y los miembros de la Junta Directiva que preferían actuar con cautela. En particular, Ilia Suscribe, que es el Chief Scientist Officer, es el científico. El jefe científico de la compañía, el director científico. Es fue el que dijo que parece que es una de las gente que mantiene su idea ética esta de la IA segura y qué sé yo. Esto ha pasado más veces en la industria. También hay un cuento importante de una de las investigadoras de la parte ética de Google que quería publicar un paper acerca de cómo estos modelos de lenguaje repiten como cotorras los que les decimos en vez de ser inteligentes. Y como no pegaba con lo que la compañía quería decir, la votaron de la compañía. O sea, es una cosa que ha pasado en este mundo. No volvió. Mira, yo le acabo de preguntar y en qué quedó finalmente esto. Y me está diciendo, finalmente, Sangamón fue destituido de su cargo debido a las tensiones y continuó con un nuevo liderazgo. Y eso es mentira. Es mentira. No va a responder. Pare, pare. ¿Puede haber cosas en chat GPT que no son verdad? Sí. Él está diciendo algo mentira. Las hay. Las hay. Pero no se supone que son toda la suma de toda la información que está. Claro. Si yo cojo el principio de la oración, el presentador del programa se llama y la palabra más probable y cojo el nombre más probable que hay, no es el suyo. A lo mejor Alejandro es un nombre más común en Cuba que su nombre. Y por lo tanto, me puede decir, el presentador del programa es Alejandro. Pero eso no es una mentira. Eso es una inexactitud no intencionada. Una mentira tiene una intención. Estos programas vamos a entender que no tienen intención de mentir. Lo que pasa es que te van a responder como si fueran expertos, seguros de lo que están diciendo, aunque lo que estén diciendo sea un completo fraude. El término técnico para esto son las alucinaciones. O sea, en internet hay mentira. Y si tú buscas en internet información, puede ser que des con una información que es mentira. Pero además, estos modelos, aunque estén entrenados en información que es cierta, son susceptibles a un fenómeno que le han llamado la alucinación, porque es que se inventan cosas. Y el motivo por el que se inventan cosas es porque, como explicaba Suilán, ellos están prediciendo la siguiente palabra. Y eso siempre tiene una pequeña probabilidad. Porque si siempre escogieran la misma, no tuvieran ninguna variación en lo que hacen. Por lo tanto, es posible, con una probabilidad pequeña, que escojan una cosa que no es exactamente la que debería venir ahí. Y una vez que decidieron irse por la palabra, que no era la correcta, lo que puede seguir por ahí para allá puede ser cualquier cosa. Porque van a generar texto coherente. Texto que suena correcto. Que parezca humano. Gramáticamente, es cierto. Es escrito por seres humanos. Pero texto coherente y verdades son dos cosas que son ortogonadas. Él no verifica los hechos de lo que está diciendo. Los hechos de lo que está diciendo pueden ser totalmente falsos. Entonces, esto es más de textos que de información, como Google, por ejemplo, como un buscador. Aquí hay más de elaboración de texto. Se llama, por eso se llama generativo. Son guías generativas. Lo que hacen es generar texto. Que los textos que genera, si son cosas muy conocidas en internet, tienden a ser verdad, tienden a ser reales. Pero si tú le preguntas por el resumen de un libro conocido, y te va a resumir el libro perfectamente, pero si a lo mejor le preguntas por un libro que no se conoce, porque es del último año y no está entrenado con eso, no importa. Te va a escribir el resumen igual, aunque lo que te esté resumiendo sea totalmente falso. O sea, la imagen del buscador es que yo pongo en el buscador, Alejandro, facultad de física, y me sale la biografía de él o lo que esté. Esto no es así. Eso se ve así. Lo que responde no necesariamente, o sea, lo que responde no es nada que ningún ser humano escribió, por lo tanto, no hay ninguna revisión de que eso sea verdad. Tú te lo crees si tú quieres, y si no quieres no te lo crees. Ahora, eso es la GPT original, ¿no? A ver, 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 a ver si hay esa risa hay que aprovecharla. Pónchame la risa de acá. No, 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 no se me pare de reír. ¿Por qué usted se está riendo? Porque cometemos el error. A ver, habla, él escribe particularmente bien, y además está diseñado para escribir como un experto, o sea, la gramática que usa, el lenguaje que utiliza, la formalidad con la que escribe, Está diseñado para que tú te creas lo que está diciendo y hable convencido de los temas. Por lo tanto, cuando tú te lo lees, incluso si lo que está diciendo es falso, suena como que él está absolutamente convencido, incluso tiene datos al respecto, porque cita y menciona fuentes, está convencido de lo que te está diciendo. Sin embargo, puede que lo que está diciendo sea una alucinación, sea mentira. Este es uno de los grandes problemas que ahora mismo hay muchísima investigación al respecto sobre cómo evitar las alucinaciones. Y una de las cosas que pasa es que para quitarle las alucinaciones hay que quitarle la creatividad y deja de poder responder varias de las preguntas que hay. Esto es investigación que hoy en día se está haciendo. O sea, no hay una respuesta, se le puede, se no se puede, no. Es una combinación de todo. El problema fundamental es que el modelo no sabe lo que no sabe. No tiene manera de decir... Él se cree lo que dice. Estoy diciendo mentira porque no hay nada ahí adentro. Es una maquinita que, dado un conjunto de palabras, pone palabras que vienen a continuación. Resulta que eso, cuando tú lo haces a la escala masiva en la que ellos lo han hecho, genera texto que luce como texto escrito por humanos. Y si usted empieza una oración con, en 1945, la Segunda Guerra Mundial, para que luzca como humanos, es muy probable que diga algo que está en Wikipedia. Entonces, es probable que diga cosas que son correctas. Pero no es porque el modelo tenga conocimiento explícito de cosas que son correctas. Es simplemente porque ha visto mucho texto. Ahora, si tú le dices, los unicornios verdes, lo que sea, y pones una cosa ahí fantástica, va a continuar eso y va a hablar de una cosa fantástica. Pero hay que hacer una pregunta para empezar. Para empezar la interacción. Es un chat. Hay que hacer una pregunta. Es una conversación. No necesariamente una pregunta, sino una conversación. A ver, acláreme eso. A ver, propóngame empezar algo. A ver, mire, un tema que se ha hablado aquí decenas de veces, en este programa. Área 51. En los extraterrestres. Si ahí cayó una nave y se hicieron un autorsio extraterrestre o no. Un tema que aquí se ha hablado muchísimas veces en este programa. Pero, ¿qué esto está poniendo? ¿Qué pasa en Área 51? ¿Hay extraterrestres o no? Usted lo puso. Es una pregunta. Es una pregunta. Pero es una pregunta, doctora. Sí, pero tú le puedes decir, por ejemplo, resume los resultados. Claro, claro, claro. Le puedes dar órdenes. Le puedes dar órdenes también. Es un chat. A ver, mire, mire, mire. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar el tema. Área 51. Es una base militar. ¿Cayó una nave extraterrestre ahí o no? ¿Hubo una autopsia extraterrestre o no? Ese es el tema. Pero, ¿cómo se interactúa con chat GPT en esa cosa en específico? A ver. Por ejemplo, ¿le puedes decir que quieres hacer un programa de televisión sobre este tema? A ver, escriba lo que dice la profesora de inteligencia artificial. Vamos a hacer un programa. Está haciéndolo. Está haciéndolo, ¿no? Sobre el Área 51. Ya, sugiere en una hora con invitados científicos. Por decirle algo. No, científicos y ufólogos. Agregue ufólogos que son los que dicen que sí, los científicos dicen que no. Ya, y le voy a decir, sugiéreme preguntas para el guión que generen debate. Ah, pero está muy bueno eso para hacer el guión. No, no, no. Te quedaste sin trabajo. ¿Me quedé sin trabajo? Qué bueno. Me gusta eso. O me es más fácil. Doctora, ¿me quedo sin trabajo o me es más fácil? ¿Cómo usted lo ve? Lo que se piensa es que lo que te va a reemplazar no es ChagPT, sino lo que te va a reemplazar es una persona utilizando ChagPT. O sea, no es que a partir de ahora no vamos a necesitar abogados, sino que los abogados, como reduce el tiempo que te tomaría hacer este trabajo, un abogado va a poder hacer el trabajo de 10 abogados en el mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos sacado los cálculos a la hora de escribir artículos científicos. Pero escribiendo en español, que ojo, si cambio a un idioma que no es mi idioma nativo, la velocidad aumenta porque escribo mucho mejor en inglés que yo, es por lo menos tres veces el tiempo que me tomaría, o sea, tres veces más corto escribir un artículo científico utilizando esta herramienta, verificando cada cosa que dice. Pero, ¿y ahí no corre el riesgo de que mucha gente copie y pega y no sabe realmente, el conocimiento no llega al humano? Pregunto, pregunto, no sé. Sí, es uno de los temas más polémicos ahora mismo con ChagPT, es lo que le está haciendo al sistema educativo. Para un momento, a ver si ya encontró ya. Está lento el internet. ¿Cómo, cómo? Que está lento el internet. No es mi culpa. Ahí está. Secha Infrared 51. ¿Qué dice? Hola, soy Copilot, un asistente virtual que te va a ayudar a comprender una precio interesante tu propuesta de hacer el ARA 51. Aquí te sugiero algunas preguntas que podrías hacer para generar debate. Pregunta 1. ¿Qué evidencias hay de ARA 51 al ver que se estos dientes de arrestres? Ya se hizo. ¿Qué tipo de actividades se revisan en ARA 51? Ya se hizo también. ¿Qué riesgos o beneficios tendría para la humanidad el contacto con la situación extraterrestre? Perdón, le estoy diciendo que la primera, la segunda y la tercera se han hecho ya en esos programas. ¿Qué riesgos o beneficios? ¿Qué motivaciones tendrían los extraterrestres para visitar la tierra que se revisan en ARA 51? También, eso se llama, perdón, eso se llama, sin mis conocimientos, si no estoy suspenso, doctor Caramba, usted evalúeme, la paradoja de Fermi, ¿para qué viajar tanto tiempo y no hacer contacto? ¿Qué consecuencias legales, políticas y sociales tendría la revelación de la existencia en el de un extraterrestre? Se ha hablado, no así, pero todo eso se ha hablado. Y después él te sugiere preguntas que le hagas a él mismo, como cuál ha sido la reacción del gobierno de los Estados Unidos ante las teorías conspirativas sobre ARA 51, que es el proyecto Prebook. Se ha hablado, se han presentado documentos, debates, opiniones, se ha hablado. O sea, no está mal, cuando tú dices, si yo que soy un experto en esto, hago un guión sobre esto, haría algo similar a lo que él está haciendo. Muy similar, es que prácticamente lo que usted me ha dicho ahí son las preguntas que se han hecho en estos programas. Ha habido debate, ha habido más opiniones, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso video de la autopsia a un extraterrestre. Se filtró un video de que estaban haciendo una autopsia. Aquí se demostró que era falso, se presentaron evidencias de que no era real, pero hay gente que dice que sí es real el video. ¿Qué diría ChatGPT de la autopsia al extraterrestre en el ARA 51? Pero espérese, el tema de la educación no se me escapa. Ahora vamos ahí, doctora. ¿Vamos a usted la profesora de inteligencia artificial? Él en este caso es un ayudante suyo aquí ahora. Un doctor de secretario, pero... ¿Cómo es? Un doctor secretario. A ver, gran parte de lo que está pasando es eso, que es una herramienta muy útil a la hora de ayudarte a responder estas tareas. Y si tú tienes un experto en el tema que sabe si lo que está diciendo es falso o es verdadero, te hace la tarea muchísimo más fácil porque tú sabes lo que quieres. Tú sabes si estas preguntas son interesantes para tu programa, por ejemplo, o no lo son. Por lo tanto, si te hace alguna que no sea interesante o que ya la hiciste antes, tú puedes sencillamente desecharla porque ella para ti no es importante. ¿Ya apareció? Ya apareció. Me sacó de Wikipedia el estudio de un incidente que en el año 95 Ray Santilli, un emprendedor relacionado con videos, creo que está hablando de otro incidente, ¿no? No, eso es más anterior. Legitimidad y fraude, aunque la película no popularidad, la mayoría de los analistas la consideran un fraude. No, le está hablando de que se hizo una película que se llama ARIA 51. Se han hecho muchas, pero hay una que se llama así. Claro, aquí hay que hacer una pausa porque estamos hablando de ChasGPT, pero lo que estamos utilizando aquí no es exactamente ChasGPT. Estamos utilizando la versión de ChasGPT que puso Microsoft en el buscador de Bing. O sea, aquí tienes a ChasGPT conectado a Internet. Le haces una pregunta y él puede buscar en Internet y después generarte la respuesta. O sea, no está funcionando solo con lo que tiene de su entrenamiento original, sino que está funcionando con información de Internet. Y esto es lo que tú realmente quieres, un asistente que funcione en tiempo nuevo. ¿Y qué otra forma hay de usarlo? No, el ChasGPT clásico, el que cuando ves en los documentales todo el mundo utiliza, que es el que OpenAI te da en su sitio, no tiene acceso a Internet o por defecto no tiene acceso a Internet. Y para lo que fundamentalmente sirve es para tareas más de onda lingüística, de estilo ayúdame a generar un correo electrónico que diga no sé qué, generame un guión para esto, no, ese tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Que ese ChasGPT, como decíamos en el programa pasado, no lo podemos abrir aquí. Hay que utilizar una VPN, etcétera, está bloqueado, Internet está cerrado, qué sé yo. Sin embargo, Microsoft... Perdón, perdón, porque fue en el programa pasado, a lo mejor alguien no lo vio o no lo escuchó. Que no se puede abrir aquí, ¿por qué? No se puede abrir aquí porque hay varios sitios en Internet de empresas americanas que por las leyes de los Estados Unidos, del bloqueo, etcétera, tienen prohibido brindar servicios a Cuba, Irán, Corea del Norte, etcétera. Entonces hay varios servicios en Internet a los que nosotros no podemos acceder. Siempre hay subterfugios, ¿no? Puedes hacer una VPN, todo el cubano que tiene un teléfono móvil, sabe lo que es una VPN prácticamente, te permite conectarte a Internet a través de una tercera computadora que puede estar en otro país. Entonces le da la impresión a Google que tú vienes de Finlandia y te deja pasar. Pero por defecto, cosas como esas no las podemos hacer. Sin embargo, este buscador, que es el buscador de Bing, Bing es la competencia de Microsoft a Google. Es el asmeraliz de los buscadores. Todo el mundo dice que Google tiene el 99% del mercado y Bing el 1%. La manera de Microsoft de volverse relevante en los buscadores fue comprar OpenAI, comprar la mitad de OpenAI y meter Chajepet detrás del buscador. Y hasta ayer son los mejores en esto. Hoy por la mañana, Google acaba de anunciar el suyo, se llama Gemini y es lo mismo, un modelo de lenguaje no es GPT, es otra tecnología, un modelo de lenguaje súper potente, conectado con Google, conectado con tu correo electrónico, conectado con tu calendario, conectado, que puedes hacerle preguntas del estilo, dime qué reuniones tengo mañana, házmalo un correo a no sé quién y explícale que lo que puse en el documento tal, resúmeme el PDF de no sé qué. Y bueno, eso salió por la mañana. No hemos tenido todavía tiempo de verlo. No sabemos qué tan bueno está. Parece que la competencia va a estar fuerte. Fuerte. Bien. Tema educación. Usted mencionó ese tema. ¿Qué le preocupa a usted de OpenAI, Chajepet y la educación? Estoy preguntando aquí. Hay una polémica bastante grande. El problema es que está cambiando, sobre todo la manera que tenemos de evaluar la educación. No es tanto el contenido, o sea, que le damos a las personas como la manera en que las evaluamos. Nosotros estamos acostumbrados, o sea, digo, la educación completa, desde primaria hasta la universidad, te acostumbrada a poner una cantidad de tareas que asumían que tú requerían cierto esfuerzo de parte del estudiante. Por ejemplo, tú mandabas a resumir un libro y se suponía que el estudiante se leyera el libro, entendiera y para eso hiciera un resumen pequeñito de todo lo que entendió, ¿no? Poder de síntesis, la información que leyó del libro, lo que aprendió. Bueno, se supone que todo eso quedaba condensado en esa composición. Ahora mismo él le puede pedir a Chajepet que le escribe ese resumen sin leerse el libro, sin entender por qué, y el resumen va a estar bien escrito, o sea, no le puede poder medirle su escritura, su ortografía, su poder de síntesis. Es el de Chajepet el que estoy evaluando. Ahora, doctor, usted sabe que eso siempre existió. Había gente que se leía las solapas de los libros, las carátulas, los resúmenes, y hablaban de libros, y no se lo habían leído. Yo conocí gente que lo hacía, muy simpáticos, muy originales, y te podían disertar de un libro que no se habían leído. Es lo mismo. Pasa que ahora, para cada estudiante va a ser distinto el resumen, es indistinguible del lenguaje humano. A ver, Pérez, vamos a buscar un resumen. Búscame ahí, Don Quijote de la Mancha. A ver qué pasa. ¿Qué va a salir ahí, doctor? Un resumen perfecto. Y no aprende, el que lo lea no aprende de qué fue Don Quijote, sin haberse lo leído. Nivel preescolar. ¿Qué quiere decirle? Resumen Don Quijote de la Mancha para un universitario. Resumen Don Quijote de la Mancha para un estudiante de primaria, o lo que quieras, ¿no? Claro, aquí ha dicho, ha trascendido la frontera. Dice, permíteme contarte una versión más corta de su historia para los más pequeños. Érase una vez en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero recordar, un nombre llamado Don Quijote, este caballero. Me acaba de tirar un Don Quijote en dos párrafos, que se lo puedo leer a mi niña de dos años. En su camino llegó una veinte y pensó que el ventero y los jueces eran señores y señoritas, etc. Para cosas creativas es espectacular. Y de hecho, una de las grandes oportunidades que esto tiene es, vamos a revolucionar la educación y vamos a utilizarlo como ayuda para que los estudiantes, sus ideas, que les cuesta trabajo, las tienen y son originales, pero cuesta trabajo plasmarlas de manera, con toda la elocuencia que tú quieres, con todas las palabras, utilicen esto como herramienta. Pero tienes eso contra el plagio, ¿no? Entonces, es un balance complicado. A ver, es que, ¿cuál sería la solución? Tú dices, bueno, ¿qué hago? Prohíbo que usen CHGPT para hacer las tareas. Que para empezar es muy difícil prohibirlo, pero bueno. No hay Wikipedia. Tienes que lidiar con Wikipedia. No es que esté mal, es que a partir de ahora, cada vez que tengan que escribir un texto, mis estudiantes, en la vida real, el día que se gradúen de la carrera de ciencias de la computación, cuando salgan a la calle, van a tener CHGPT disponible para escribir los documentos que tengan que escribir. Por lo tanto, la habilidad que quizás yo necesito de ellos es que escriban con un corrector detrás que ECHGPT, con ayuda de ECHGPT para que sean más eficientes, más rápidos. Pero cambia la manera en la que lo estamos evaluando porque ya no lo puedo evaluar con sencillamente hazme una composición. Tengo que a lo mejor evaluarlos en temas en los que sé que ECHGPT no tiene toda la información, en las que ellos tienen que valorar si lo que está diciendo es verdad o mentira porque tienen que poder distinguir si es verdad o mentira. Si no, mañana me van a mandar un resumen y a lo mejor les salió un resumen de otro libro y tampoco se van a dar cuenta porque no saben del tema. Entonces cambia la manera y las preocupaciones que tenemos sobre la evaluación. Y sí, es una herramienta potente, es una herramienta que ahorra tiempo, pero también es una herramienta que a veces te engaña porque tiene alucinaciones y tienes que aprender a lidiar tanto con los beneficios como con los riesgos. ¿Podemos buscar una alucinación? ¿Podemos hacer algo aquí ahora que nos muestre qué cosa es una alucinación de ECHGPT? ¿Qué se le ocurre, profesora? ¿Pregunta qué es pasaje a lo desconocido? Bueno, vamos a preguntarle, ¿qué es pasaje a lo desconocido? Me va a responder, o sea, él me da una respuesta. A lo mejor se lo encuentra en internet, ¿no? Y no sé cuán famoso será pasaje a lo desconocido fuera de... No lo creo. No, es un programa de televisión cubano que se transmite todos los domingos por la noche. El principal es tema relacionado con ciencia y tecnología. Se lo encontró en el Courret. Ah, si todo a Courret. ¿Tiene acceso a Courret? A todo internet. ¿A todo? A todo internet. Y si yo hago un experimento un poquito más detallado que esa... Por ejemplo, usted le puede preguntar, ¿quién ganó la Serie Nacional de Béisbol de 1986 y qué edad tenían Juan Castro y Lázaro Vargas que protagonizaron un incidente en aquel juego? La Serie Nacional de Béisbol en Cuba en 1986. A ver qué sale ahí. ¿Y qué edad tenían? Juan Castro. Juan Castro. ¿Y Lázaro Vargas? Y Lázaro Vargas. ¿En ese juego? En ese juego. ¿Qué edad tenían, no? Él va a buscar en internet, va a intentar hacer cosas. ¿Quién es Juan Carlos? ¿Quién es Castro Lázaro Vargas? ¿Quién es Juan...? La Serie Nacional de Béisbol en Cuba es el torneo de primera división de esta disciplina. Segunda partida de la disolución, no sé qué. En 1986, con esto fue memorable. El ganador fue industrial. Sin embargo, no tengo información específica sobre la edad de Salta de Juan Castro y Lázaro Vargas. Juan Castro fue un destacado jugador de béisbol cubano. Aunque no tengo su edad de Salta en 86, puedo decirte que Juan Castro era un talentoso pelotero que dejó una huella en la historia. Todo eso está dicho ahí. Otro jugador icónico, Lázaro Vargas, está serviendo en televisión. Patricionario nacional, bueno, y sigue vivo, etc. Pero no dice la edad de ninguno de los jugadores. No tengo su edad de Salta en este momento. Su legado como uno de los grandes jugadores de béisbol, el de Cuba sigue vivo. Pero, o sea, que no lo sepa no es una alucinación. La alucinación es cuando él opina sobre un tema, o sea, redacta un texto y ese texto no es real. Justamente, justamente, la dificultad que tenemos nosotros, que somos expertos en esto, en lograr que Chajepet se equivoque es uno de los grandes problemas. Porque si fuera evidente cuando se equivoca no sería un gran problema. Se equivoca de manera muy sutil. Y, por tanto, al que no sabe que la respuesta es correcta, lo va a confundir. O sea, el hecho de que yo me coje trabajo a mí hacer que se equivoque, pero yo sepa que se equivoquen el 0.1% de las veces. Profesora, ¿usted recuerda algún ejemplo de eso que usted haya tenido que ver en una clase o algo que podamos buscar para mostrar qué cosa es una alucinación? A ver, mencionamos ahorita lo del programa porque probándolo justo antes, Pasaje a lo Desconocido ahorita, le dijimos, ¿qué es Pasaje a lo Desconocido? Como pregunta, pues a lo mejor ahora preguntaste por el programa. Y lo que respondió es un evento misterioso y... No te da la misma respuesta dos veces consecutivas. Exacto. Es parte de la... Ah, claro, porque es un pasado, un evento misterioso. Y le digo, y es seguro, y me dice, no sé, tienes que preguntar. Pero dialoga permanentemente. Sí. Con usted. Casi nunca. Y además usa toda la información que le vas dando. O sea, si después de eso hablaste de que es un programa televisivo, etc., él aprende eso y la próxima vez que le pregunto... Ah, lo aprende. Claro. Pero puede ser que la próxima vez sí sepa las edades que no sabía. No, no, no. Entre dos conversaciones consecutivas distintas no hay ningún aprendizaje. En el contexto de una conversación, lo que tú has ido diciendo lo puedes utilizar. Cuando apagaste eso y volviste a empezar, hay cero aprendizaje. O sea, el modelo no aprende nada mientras habla contigo. No se modifica mientras habla contigo. Es una de las cosas que a la gente le causa disrupción. Da la impresión de que está aprendiendo porque cada vez que... Recuerda. Ni siquiera recuerda. Cada vez que tú le pasas una pregunta nueva, realmente le están pasando la historia de preguntas completo y diciéndole esta nueva pregunta en este contexto, ¿cómo tú la responderías? Entonces puede hacer referencia a cosas que vio antes. Y vamos a poner una frase de la doctora. A ver qué nos dice. Que usted pusiera. A ver, arriéguese. Después el problema es suyo. Cuando se acaba el programa. Pero a ver qué pondría. ¿Quién es la profesora de ahí en la facultad? ¿Podemos preguntar eso? Sí. ¿Cómo es? Inteligencia artificial. Pero la clave es que es un diálogo. Sí. Es que hasta ahora lo hemos utilizado. Lo estamos utilizando aquí. Como buscador casi. Como buscador inteligente. Pero yo quiero un ejemplo, un diálogo. No, vamos a pedirle que, vamos a decirle, genera un soneto para el programa, pasaje a lo desconocido, que evidencie la calidad científica. No, 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 no le ponga adjetivo positivo. Bueno, va a darle a lo conocido. Pregunta neutra. No me le ponga adjetivo. Que esté cómico. Que se yo. Bueno, imagínese usted cómico. Vamos a intentarlo, que esté cómico. ¿Cuán difícil es decirle a una guía? Hazme con que esté cómico. Aquí tienes un soneto cómico, pero el programa solo es conocido. Soneto cómico, el extraterrestre hambriento. En el rincón más oscuro del espacio, donde las estrellas juegan al escondite, vive un extraterrestre un tanto despistado que llegó a la Tierra como un hombre, como un hambre infinito. Esto ni rima. Su nave espacial en forma de plátano aterrizó en un campo de cultivo y el pobre alienígena con ojos desorbitados. En fin, aquí está el, el, esto es un soneto. ¿Tú qué sabes algo de soneto? 4, 4, 3, 3, 3. Esto es por ahí. Está en eso, está en eso. O sea, tiene una capacidad para combinar cosas y pares. El programa pasa algo desconocido con extraterrestre y el contenido en forma de soneto trata de mezclar naves, extraterrestres, pasajes y en forma de soneto. El alienígena este se comió un plátano y no le gustó y el planeta son más sabrosos y se quedó hambriento mirando al infinito, no sé qué, es lo que acaba de decir aquí. Pero te das cuenta que esto no tiene que ver con búsqueda en internet, no tiene que ver con uso serio. No es el concepto, el buscador clásico este que estamos acostumbrados. De hecho, Chajepete genera imágenes. ¿Cómo imágenes? Puedes decirle, hazme una imagen, ahora le voy a decir. Hazme una imagen del juego del año 86, ¿puede ser? No, esa es fácil porque esa está en internet. Voy a decir, hazme una imagen del soneto anterior. Y yo, me acabas de hacer un soneto, hazme una imagen del soneto anterior. Y va a salir aquí la imagen. Vamos a ver que, vamos a decir, tensa no, no. Doctora, profesora de esta asignatura, ¿qué le preocupa? A ver, Chajepete es un pedacito de la IA, es de la IA más moderna que hay, es de lo que más se está haciendo ahora mismo. Pero inteligencia artificial, o sea, que es una pregunta que yo creo que es importante, no es solo Chajepete, no es equivalente. Y los modelos generativos del lenguaje, que es lo que es Chajepete, es un problema muy particular dentro de la inteligencia artificial, que lo que pasa es que se ha puesto muy de moda al prácticamente dar una interfaz nueva con la computadora, porque ahora realmente podemos darle órdenes, podemos hablar con ella, que antes teníamos que dar instrucciones en código si tú querías que la computadora hiciera algo por ti, o a clic. Sí, pero era muchísimo más difícil. Ahora, incluso para gente muy desligada de la computadora, hablar es la interfaz más cómoda de todas. Entonces, esto es un cambio de paradigma incluso en la comunicación hombre-máquina. Pero no quita que hay muchísimos algoritmos de inteligencia artificial, desde el que le ganó al ajedrez a Casparo, que son IA que todavía se usan hoy y que no se parecen en nada a Chajepete ni usan las mismas tecnologías por detrás. O sea, no todo es una evolución de la misma IA y no toda la IA va hacia el robot inteligente que habla. Eso es un problema de conexión importante. A ver, dos cosas. ¿Esto es un robot inteligente que habla? Es lo más inteligente que tenemos ahora. Es lo más cercano a eso que tenemos ahora mismo. Sí, sí. Si ves robot en el sentido más... Sí, la máquina. Máquina inteligente, ¿qué habla? Eso es lo más cercano que tenemos ahora mismo. Pero no tiene ningún tipo de emoción ni de sentimiento. No, ni de inteligencia, ya que estamos. Ni de inteligencia. Pero, profesora, la inteligencia artificial, Chajepete, no tiene inteligencia. Sí, eso es lo que estás diciendo, justamente. ¿Cómo, cómo, cómo? No, 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 no. Yo voy a polemizar, yo voy a polemizar. Ah, pero usted le pide permiso para discrepar. ¿Cómo es eso? A ver, que inteligencia artificial es un término muy complicado porque inteligencia es una cosa dificilísima de definir. Entonces, a lo largo de la historia ha habido muchas definiciones. La más común es la idea esta del test de Turing, de si yo no puedo distinguir una computadora de una persona, de lo que tengo que decir que es inteligente. Porque yo puedo hacer las preguntas que yo quiera, dialogo con ella. Claro, si estás viendo la computadora no tiene sentido. Pero si yo las pongo detrás de un chat y chateo con Taladri y con Chajepete y no puedo distinguir quién es quién, tengo que decir que este tipo es inteligente. Porque... Están inteligentes como un ser humano. Están inteligentes como un ser humano porque logró engañarme. Ese es el concepto más clásico de inteligencia de Alan Turing. Y Chajepete es lo más cercano que tenemos a pasar esa prueba. Chajepete a mí no me engaña. Yo sé cómo funciona. Pero Chajepete engaña a una gran cantidad de gente. En un poquito tiempo te da la impresión de que hay un ser humano detrás. Y es lo más cercano que tenemos. Ahora, mucha gente ha criticado ese concepto de inteligencia. De hecho, ahí faltan muchas cosas. Porque hay que hablar de inteligencia emocional. Hay que hablar de tu capacidad de lidiar con las relaciones humanas. O sea, no es solo inteligencia, no es solo resolver problemas de ajedrez, o resolver problemas matemáticos. No, inteligencia en general tiene muchas dimensiones. A ver, pero incluso Chajepete es muy malo resolviendo algunos problemas muy sencillos. Por ejemplo, si tú le pides que cuente la cantidad de té en una oración, eso no lo puede resolver. ¿Cuántas té hay en una oración? ¿Es lo que usted está buscando ahora? ¿Cuántas té hay en la oración? ¿Cuántas té? Te tuve que tirar la toalla. ¿Sí? No sé. ¿Qué dice esto? ¿Qué salió? En la oración, te tuve que tirar la toalla, hay tres letras té. Te tuve que tirar la toalla. No, toalla es cuatro. Se equivocó. Y es una alucinación. Te dijo que eran tres. Ah, entonces eso es una alucinación. Sí, y eso es fácil de lograr. Porque el problema es que Chajepete no está viendo las palabras. Cada una de estas palabras se convierte en un numerito, y ese numerito va para adentro, para la computadora. Pero fíjate que de cierta manera entendió que lo que yo le estoy pidiendo es un número. Sí. Ahí va un número. En esa oración, cuando la cantidad de té que hay en la, lo que va ahí es un número. Pero se equivocó porque no está contando. Y además me acaba de decir, a veces en la vida es importante saber cuándo no tirar la toalla y seguir luchando. Ánimo. Eso me lo dijo, eso me lo dijo. Lo que le dijo es que no le tire la toalla. Eso me lo dijo. ¿No? Eso fue lo que le dijo. ¿Pero tiró la toalla? Es lo más inteligente. No, no, no. No, no, no tiró la toalla, si no, no investigué en ella. Pero tirar la toalla también es una frase que se dice cuando uno se rinde, ¿no? Tiró la toalla. Me lo dijo un idioma coloquial que sirve que rendirse a abandonar, no sé qué. ¿Se lo dijo también? Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Uno siente que está hablando con una máquina por primera vez. Sí. Esto del año 2022 al año 2023 hubo un cambio sustancial. Lo que había antes de esto era, por ejemplo, lo mejor que había antes de esto era traducción. Ya tú seguro probaste el traductor de Google. Bastante bueno. Tú traduces cosas de inglés a español y en general, excepto que es una cosa muy abstracta y esotérica, lo hacía bien. Pero no había manera de conversar con una computadora y que pareciera que entendiera lo que estás diciendo y que funciona la mayoría de las veces. Y en el 2023 tenemos un salto cualitativo y ahora tenemos por primera vez la posibilidad de hablar con una computadora en lenguaje natural y con un montón de limitaciones, pero en una pila de casos entiende lo que estás diciendo, al menos lo suficiente para ser útil como asistente virtual, como... Problemas que tiene esto. Esas son todas las ventajas y todo lo bueno que es. Pero problemas que tiene. Tiene sesgos que están incluidos. Lo mismo en los datos que se leyó, por ejemplo, en los datos que se leyó. No todos los datos son parejos. Y hay temas, por ejemplo, que intentan, para evitar que tenga estos sesgos, se le ponen restricciones. Por ejemplo, se le dice que no de opiniones religiosas, se le dice que no de opiniones políticas, de raza. Si tú le... que además hay incluso maneras de saltarse estas restricciones. Porque es muy difícil poner restricciones que nadie se pueda saltar con ningún contexto. Porque, por ejemplo, tú le dices que te dé una manera de escribir un dezo que invite a una revolución nazi. Dime cómo matar más judíos. Y te va a decir, no, esto no se puede hacer porque, en fin, tiene varias pretensiones para detectar que estás pidiendo una cosa que es... Pero tú le dices, no, es para una novela que estoy escribiendo. Y dices, ah, bueno, si es para una novela, maneras de matar judíos hay muchas. Y te empiezas a enumerar ahí todo lo que tú puedes hacer si fueras nazi, ¿no? Entonces, y esos son los ejemplos más sencillos. Se pueden hacer cosas peores. Pero mira, soy la que han hablado de los sesgos. Yo le acabo de decir en inglés, porque en inglés no hay género en las palabras. Y le digo, make a picture of a doctor, ¿no? Hazme una foto de un doctor. Y me tiro cuatro fotos de un doctor que es un viejo blanco canoso. ¿Veis? No se le ocurrió a un doctor mujer, no se le ocurrió a un doctor negro, no se le ocurrió a un doctor indio, se le ocurrió a un doctor viejo blanco canoso. Porque cuando tú buscas en internet imágenes de doctores, la inmensa mayoría de las imágenes de doctores son hombres, viejos, blancos canosos. Y la inmensa mayoría de enfermera, o de enfermero en general, son mujeres. Entonces, eso está metido intrínseco en los datos. Y eso es problemático porque tú eres un estudiante ahora y lo estás utilizando para resúmeme tal libro, o dame una opinión de no sé qué. Y en esa opinión va a venir metido todo el bagaje de sesgo y de discriminación que hay en internet que llevamos años acumulándolo. Y esto es un problema brutal que nadie sabe cómo resolverlo. ¿El consejo, este, cómo le llaman a usted, de filántropo, de sabio, no opina sobre estas cosas? Hacen eso, han puesto restricciones, que por un lado son a veces saltables y por otro lado no siempre son suficientes. Hay restricciones que no pasan. Por ejemplo, yo creo que si tú preguntas por un texto comunista te diría que no, pero si preguntas por un texto liberal sí te daría un texto de... La mayoría de la gente dice que Chajepeté tiene un sesgo un poco liberal de izquierda, a lo que consideran los americanos izquierda. Para los estándares americanos. Para los estándares americanos. Tiene un sesgo un poco más de izquierda. Tú le dices, crítícame a, qué sé yo, las cosas de los conservadores y te las critica más fuerte. Le dices, dime por qué es bueno ser, qué sé yo, ser inmigrante o ser de raza negra. Y te dice, ah, súper bueno porque tú tienes que... Y le dices, dime por qué es bueno ser blanco de té. Y te dice, no, padre. Pero no estamos hablando de temas propiamente estadounidenses, debates y asuntos estadounidenses. Son universales ya. El problema es que, claro, lo que hablábamos también en el problema anterior, son compañías norteamericanas entrenando modelos en texto que está en internet, que es fundamentalmente producido en Facebook, en Google, no sé qué, por generar gente del mundo occidental, americanos, europeos, qué sé yo. Y después lo estás dando el mundo entero. Tú estás también un poco exportando tu cultura y tu sesgo y tu manera de pensar occidental. ¿Puede pasar que otra gran potencia, digamos China, Rusia, adapte esto a su realidad y lo cambie? Están haciéndolo. China ya tiene sus modelos y en los artículos que ellos publican son comparables. Lo que pasa es que no tenemos acceso a ellos, ¿no? Pero son comparables de entendimiento con estos modelos. Y están entrenados en texto chino, en papeles chinos. Pero no pasaría eso. Tendría otro sesgo. Si se pide la foto de un doctor, ¿sandría blanco o granos igual? Yo supongo que si lo entrenaron con la mitad de internet que se produce en China, se tendría con un doctor chino. Es lo que yo esperaría. ¿Y eso ya está? Sí. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso. Porque China es un universo aparte y su internet es de ellos. Doctora, de aquí a 10 años, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué usted cree? O es tocar madera y me paso. No tiene problema. No, no, es que de que estamos viendo una revolución es real. O sea, es uno de los momentos. La IA ha tenido varias primaveras, por llamarle de algún modo. O sea, varios boom de que se ha hablado de la IA, ha hecho varias promesas. Yo creo que todas las promesas que se están haciendo ahora mismo de la IA no se van a poder cumplir si tuviera que arriesgarme en mi opinión personal. Eso ha pasado antes, por lo menos dos veces anteriores. Lo triste cuando no se cumplen, o sea, de esto de que vamos a llegar a tener robots inteligentes con los cuales vamos a poder hablar y no sea así, provoca inviernos. O sea, tiempos en los que después se le dedica mucho menos esfuerzo a la inteligencia artificial. Pero ahora mismo estamos viviendo la expansión más grande posiblemente de estas tecnologías y con el mayor foco de atención además de la población en general. Porque es un producto que está usando todo el mundo, por lo tanto está cambiando la vida de todo el mundo. Y creo que estamos viviendo el paso de la IA, del mundo científico, o sea, los que saben IA son los científicos a una tecnología que sencillamente vamos a utilizar para todo. Va a estar debajo de todo, todo el mundo la va a usar, incluso sin saber cómo funciona. Y aquí yo creo que vienen los grandes peligros. Vamos a ver muchos usos incorrectos de la IA, por desconocimiento incluso de las personas que lo utilizan. Y es muy difícil que, o sea, hay dos soluciones a este problema. Una es, vamos a parar la IA. Incluso ha habido una carta de varios científicos para, vamos más lento con estas tecnologías. Aguanten seis meses. Vamos a parar la inteligencia artificial. No estamos hablando de, ya GPT es una cosa. No, no, los modelos, esto, vamos más lento. Prácticamente dijeron, no entrenen modelos de lenguaje más grandes que GPT-4 en seis meses, por favor, que no sabemos si esto se va a explotar. Exacto. Vamos a parar aquí para poder evaluarlo. Él hizo caso. No hicieron caso. No, no, no pararon. Siguieron. Esa es una opinión. La otra opinión es, no se puede parar, porque además, si yo no lo hago, pero el otro del mundo, o sea, China sí lo hace, o Rusia sí lo hace, o, ¿por qué si yo paro, solo voy a estar en desventaja? Sí, esto es una guerra armamentista también, ¿no? Lo que es verdad es que la IA hoy en día es un arma muy poderosa, muy poderosa con las que se decidieron las elecciones de 2011 de los Estados Unidos. Las de Trump, las de Trump. Esa arma. El Brexit es producto de utilizar estas tecnologías, o sea, sabemos que están cambiando incluso la política, bueno, se hizo un estudio de lo del Brexit. Cambridge Analytica, un excelente documental. No, no, ahora mismo, ahora mismo en el Senado de los Estados Unidos están preocupados porque no saben, las próximas elecciones, cuando tú le pasas a decir a Chajepeté, genera una noticia donde diga que Taladriz salió con no sé dónde, y te va a generar una noticia bien escrita, con un cuento de que Taladriz no sé qué, con una foto ficticia de Taladriz. Ya ha pasado en la política, ya ha pasado. Exacto. Entonces, la democracia que tenemos actualmente no funciona con estas herramientas, porque yo, incluso si tú no quieres... Te puedo desinformar por completo. Te puedo desinformar, pero además no solo te puedo desinformar, te puedo introducir preguntas y te puedo manipular. El problema es que te puedo manipular. Entonces, esta manipulación hoy en día se sabe que funciona, o sea, y no puedes protegerte de ella, porque no te puedes desconectar. Y además si te desconectas solo estás en desventaja. Entonces, hay dos soluciones. Una es esa, parar, y la otra es, no, yo voy a avanzar y voy a intentar, mientras avanzo, poner mis principios dentro de estas tecnologías. Cerrarse a estas tecnologías es ponerse una venda en los ojos, porque estás en desventaja. O sea, seas más eficiente. O sea, si yo digo, yo soy abogado, soy purista y no voy a ser Chajepeté. Bueno, pues habrá otro abogado, Chajepeté, que te quite el trabajo, porque va a ser más rápido que tú, más eficiente que tú y mejor que tú para hacer el trabajo. Y por el otro lado, tienes, tampoco es vamos a abandonar la ética y la moral en función de estos algoritmos, porque además es muy fácil creerle y esconderse detrás de los algoritmos para decir que tienen la razón y que son objetivos y que estos son cálculos matemáticos que no tienen sesgo, tienen sesgo, tienen problemas y no podemos sencillamente dejar que campen a sus anchas en el mundo entero. Hay que crear leyes, pero hay desconocimiento de la población, de la gente que toma decisiones. Esto lo conocen los científicos, sin embargo, lo puede usar cualquiera y lo puede usar mal. Y las restricciones que estamos poniendo es difícil, porque tampoco puedes frenar la tecnología, porque no va a frenar, no puede más nada, porque aunque quieras no frena. Puedes tener la central electrónuclear que te da energía barata y gratis y que es lo más seguro del mundo y puedes tener la bomba atómica. Esto es similar, tú puedes tener la tecnología más potente que mejora la capacidad de la gente para hacer su trabajo más productivo y qué sé yo y la puedes utilizar para hacer desinformación, para hacer política, para hacer... Y se te puede ir de las manos y destruir el mundo, ¿no? Entonces, es un dilema ahí. Bueno, usted en su clase, ¿qué recomienda? Para terminar ya y cerrar. Primero, a mis estudiantes, que a ellos les toca jugar un papel fundamental en esta historia que estamos viviendo. O sea, tienen que saber, tienen que saber, incluso teoría de por qué los algoritmos funcionan, tienen que conocer los problemas éticos que tienen y tienen que expresar estas opiniones. Y nos toca, voy más allá de los estudiantes, nos toca a los profesores hacer programas como estos, donde la gente sepa los riesgos que hay, pero sepa tanto las ventajas como los problemas que trae. Y poder al menos tomar una decisión desde la sociedad, informada sobre qué se va a hacer en estos temas. Porque lo que sí no podemos es tomar una decisión desde el desconocimiento. Pues, ¿es malo porque es malo o es bueno porque es bueno? No es así. O sea, ambas cosas vienen juntas y tenemos que sacar lo mejor restringiendo las peores cosas. O sea, ojo, esto es dificilísimo, incluso técnicamente. No vamos a decir más allá filosófica y éticamente, que es muchísimo más complicado. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no estás de acuerdo? Aquí, una cosa fundamental que yo leo a mis estudiantes es, los ingenieros, los científicos, no están desconectados de la sociedad. Lo que ustedes hacen, impacten en las personas. Tienen que estar claros de que una ecuación que estás haciendo puede salvar una vida o puede hacer que un dron tire una bomba en un lado. Y tienes que estar dispuesto a decir, no voy a trabajar en esto, aunque sería científicamente y técnicamente lo más interesante, porque no va con mis principios y con mis valores. Pero por otro lado, no puede ser decisión solamente los ingenieros y los científicos qué es lo que sucede aquí. Tiene que ser resultado de la sociedad. Y eso es lo que decía Suilán, tenemos que lograr que las personas que no conocen de estos temas, se informen de estos temas para que puedan tomar decisiones sabiendo cuáles son las potencialidades que tienen y los riesgos que tienen. Bueno, aunque ustedes no lo creen, se nos acabó el tiempo. Da para más, evidentemente, ¿no? No busquen más nada. Ya es suficiente, ¿no? Por hoy es suficiente. Rápido los invito a que vayan conmigo al momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes pueden interactuar con su programa, como cariñosamente le llamamos a ustedes, nuestros accionistas principales. Ahí están viendo nuestro canal de YouTube, donde este programa se sube, se pone, lo pueden volver a ver, recomendarlo a personas que no lo vieron, televidentes, amigos que tenemos que no viven en Cuba y también lo ven por ahí. Aquí está. Después le presentamos nuestra página de Facebook, la nuestra, la del programa, donde tiene de aquí hasta el próximo sábado para poner opiniones, comentarios, preguntas. ¿Por qué? Porque el próximo sábado, y lo están viendo ahí de nuevo en pantalla, sábado 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde, estarán nuestros queridos invitados. Este feliz matrimonio por y para la ciencia, está bueno eso, por y para la ciencia, va a estar allí con nosotros para responder sus preguntas, comentar sus opiniones, etc. Recuerden, sábado 12 y 15 del mediodía en Radio Rebelde, los espero ahí nuevamente. Y ahora sí, terminamos estos dos programas, que no creo que sean los últimos sobre este tema. Por suerte, tenemos a nuestros queridos amigos que nos acompañarán en otra aventura, otra odisea de este tipo. Ustedes verán, ¿para qué? Para que como cada semana les pido que este sea solo un inicio para que usted busque, lea, escuche, vea, analice, profundice, alimente su cerebro para que al final, como también siempre les pido, saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!